ocurrió hasta las cinco de la mañana. Presidente Petro, en el avión está ahora hacia Suiza. ¿Cómo quieren que les hable? ¿En qué tono? ¿Incendiario? ¿No quieren calmado? ¿Cómo quieren que les hable? Aquí estamos. Presidente, pero que disiba que no va a pasar a Mateo. Jorge Alfredo, por favor. ¿Cómo Mateo? Que si alguien me consignan el Neki, que se me acabaron. Pero, pero Mateo. Que se me acabaron los viáticos. Mateo se gastó los viáticos deados en Guatemala. Se los gastó en Guatemala, ¿qué hacemos? Ahí ya tenemos servicio social. Sí. Manda así la gente sin plata, este tipo de cosas. Aquí ensayando, Jorge. Se va a ver con el papa. Mi papa, lo primero que le voy a decir es papa, qué pena haber llegado tarde, porque obviamente va a llegar tarde. Ay. Va a llegar tarde. Obviamente. Vengo a saludarlo y darle las gracias por las súplicas que ha hecho y los rezos por los damnificados del Chucó. Ah, ya ya hablando de de su presidente. ¿Algún encargo, Jorge, para él? Ya le digo ahora por el interno. Saludo para el papa. Unos chocolates suizos, un reloj suizo, y un queso suizo, ¿qué más le podemos decir? Que son baratísimos. Y que pase por la tienda de la vitrina de Colombia allí en la calle principal deados. Yo se lo llevo, Jorge, yo aquí en la mochila. En el tema también de la vitrina que se denunció esta mañana que una casa.